¡Y un cariño es un cariño! ¡Dale, dale, fujero! ¡Dale, dale, fujero! ¡Una cerveja, por favor! ¡Yo soy un cariño a ser morrer! ¡Y para ser yo nunca más! ¡Un cariño es un boquema! ¡Dale, dale, fujero! ¡Dale, dale, fujero! ¡Una cerveja, por favor! ¡Yo soy un cariño a ser morrer! ¡Y para siempre yo voy a amar! ¡Y un cariño a ser morrer! ¡Dale, dale, fujero! ¡Dale, dale, fujero! ¡Una cerveja, por favor! ¡Yo soy un cariño a ser morrer! ¡Y para siempre yo voy a amar! ¡Dale, dale, fujero! ¡Dale, dale, fujero! ¡Dale, dale, fujero! ¡Una cerveja, por favor! ¡Yo soy un cariño a ser morrer! ¡Y para siempre yo voy a amar! ¡Dale, dale, fujero! 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 ¡Una cerveja, por favor!